La verdad que no tenía muchos minutos para tratar de poder hacer algo y bueno, por suerte sabíamos que íbamos a jugar esos últimos minutos al pelotazo y bueno, contento porque me pudo caer esa jugada y porque más que nada sirvió para poder entrar al reducido, que era el objetivo de nosotros y bueno, contento por los chicos y por el cuerpo técnico que siempre apoya. No, como cada partido que él elige ponerme, siempre me da aliento, trata de decirme las cosas que tengo que hacer en la cancha y bueno, hoy me dijo que iba a entrar y que me iba a quedar una, que iba a hacer un gol y que vaya a saludarlo, que me iba a estar esperando. Así que por suerte me quedó y bueno, lo pude ir a saludar. Sí, uno está contento, porque bueno, no fue un campeonato como uno esperaba, pero bueno, siempre apoyando de donde uno le toca y bueno, por suerte estos últimos partidos se me pudo abrir el arco y contento y nada, uno siempre tira para adelante de donde le toque y gracias al apoyo de mi familia y bueno, uno siempre se apoya a la vieja y bueno, a mí me tocó pasar por algo que no se lo desea a nadie y bueno, por suerte se lo pude dedicar a ella y contento por el apoyo que me da mi familia y mis amigos. Preparar la semana esta que entra para preparar el partido importante que nos toca en el reducido. Se lo dije a los chicos, uno ya de la fecha con el curso allá que quedamos últimos, creo que lo dije, cuando volvimos a entrenar ahí me di cuenta que íbamos a salir adelante porque es un grupo de la puta madre, donde bueno, no se merece, no se merecía estar donde está, empezamos a laburar duro, 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 duro para un objetivo que hoy gracias a Dios se cumplió. Bueno, así que bueno, con la satisfecho, tranquilidad, la verdad que orgulloso, se me cruza un montón de palabras para este grupo, para la dirigencia que confió en uno, sabía que era la primera experiencia como al mando de un grupo más allá que tuve el interinato, bueno, nada, a Mariano, a Machi, a Santi, a Ivana, a los chicos que están siempre, y a Maxi López, a Manuel Hernández, se me cruza un montón de cabezas, pero bueno, gente que confió en uno, la verdad que, nada, saber, el deber cumplido de haber clasificado a la octagonal, después de 27 años que se hizo por segunda vez consecutiva, la verdad que no es poca cosa, y bueno, como le dije a los chicos, ahora que venga el que venga. Si hay algo que a estos chicos no lo puede dar por muerto, siempre, de la misma marcha, yo siempre le digo, como entrenamos vamos a jugar, así que quedó demostrado en la cancha, lo fuimos a buscar, sabíamos que no íbamos a perder, queríamos empatar o ganarlo, lo fuimos a buscar, a buscar, a buscar, y por suerte, bueno, se dio. Bueno, nada, también hay que ser realista que no jugamos un buen partido, donde perdimos el medio campo, donde nos filtraban mucho, donde ellos tenían chicos que estaban desinhibidos, que nos encaraban, la verdad que interesante, pero bueno, nos pudimos ordenar un poquito y lo fuimos a buscar, a veces con pelotazos, no como el Luján que nos tiene acostumbrado, pero bueno, se logró el objetivo, y ahora bueno, a preparar lo que viene con Scursio. Ha sido una locura, bueno, nada, la cancha la verdad que no se podía jugar, no se podían dar dos pasos seguidos, nosotros acostumbramos a jugar otra cosa, a poner la pelota en el piso, a abrir la cancha, bueno, nada, el primer tiempo nos costó un poco, ellos vinieron, tienen buenos jugadores, buenos delanteros, y creo que bueno, en el segundo, nada, nos encontramos con el gol de ellos, que no lo esperamos, fue una pelota, peinó Cepi y nos agarró, no mal parado, pero si no, bueno, él le pegó bien, así que bueno, nada, después gracias a Dios entró el Puri, entró bien, igual que el Loco, y bueno, lo pudimos empatar, y gracias a Dios ahora estamos dentro, por fin. Recién arrancaba y si nos clavaban se nos iba a complicar, pues ellos se venían, se venían, se venían, y no podíamos salir, no podíamos bajar la pelota y no podíamos jugar, así que bueno, gracias a Dios también el Loco la atajó. Sí, nos merecíamos esto, por el grupo que tenemos, por el día a día, por cómo entrenamos, por los que viajamos de Capital, con las ganas de entrenarmos siempre, y el grupo es excelente, así que nos merecíamos esto, y no nos merecíamos irnos a casa sin, con las manos vacías. Cuando ellos hicieron el gol, se me venía todo bajo, no lo podía creer, después del campeonato que habíamos hecho, a pesar de que habíamos arrancado un poco bajo, levantamos, y con los puntos que habíamos hecho, la verdad que no podía creer, así que cuando el Puri hizo el gol, sentí un alivio terrible, y nada, pensar en cuidar el arco más que nunca, porque se nos venían, y en cualquier momento nos clavaban ellos, o la metíamos nosotros, que también la tuvimos. Ahora se ven Scurcio, un rival complicado, una cancha difícil, chica, reducida, ¿qué pensás para el rival? Nada, vamos a estar tranquilos, vamos a recuperarnos, sí que es una cancha difícil, el sintético, una cancha jodida, pero bueno, no importa, nosotros nos amaldamos a lo que sea, en la semana lo vamos a trabajar, y seguro nos va a ir bien. ¡Gracias!